Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Han pasado dos semanas, creo, desde el último vídeo como tal de novedades Porque llevamos dos semanas sin novedades Esta es otra semana muerta en global, no hay ni Phantom Castle, no hay absolutamente nada De hecho el Phantom Castle está en la versión JP, ya sabéis que es un Phantom Castle En el cual no vamos a poder conseguir un nuevo personaje Si vamos aquí a Rewards, si vamos aquí, bueno, veréis que en el piso número 100 no hay ningún nuevo personaje Sino que tenemos a un personaje que ya teníamos anteriormente, que es el padre de Shikamaru Ya está, no hay mucho más que decir Así que otro Phantom Castle, otro... sí, otro evento en el cual deberíamos haber tenido un nuevo personaje Tal y como pasó en la 5K League y no hemos tenido personaje Y vamos a hablar de lo único nuevo que hay en el juego desde hace... un mes, posiblemente No quiero sonar derrotista, pero es que estoy hasta los huevos, de verdad Me he ilusionado mucho, os prometo que hoy he dormido muy mal, he dormido muy poquito Y cuando he visto que Nordax ha posteado el nuevo personaje de Blazing Festival que iba a salir Me he puesto muy contento, muy pero que muy contento Pero el hype me ha hecho de aquí, aquí, en el momento en el que he podido entrar al juego Y he podido ver que no hay de nuevo ningún puñetero evento nuevo No hay Super Impact, no hay evento relacionado con el nuevo Blazing Festival Y no sé qué narices pasa Tenemos el típico evento recicladito, en este caso el evento de los libros Que lo tendremos la semana que viene en la versión global Porque creo que en la versión global no he entrado, ¿verdad? Disculpadme que esté un poco desganado, pero es que... No puedo más En la versión global ya está, ¿vale? En la versión global ya está Un evento reciclado en el cual no nos han reseteado las recompensas del propio evento Que ya de por sí son bastante malas Para poder farmear de nuevo a Jiraya Tenemos exactamente los mismos eventos que tienen en la versión JP Pero una semana atrasados Ellos tienen Phantom Castle Nosotros tenemos el banner este también reciclado De... De Madara e Izuna Y ya está No hay nada nuevo No hay evento nuevo Tenemos este nuevo Blazing Festival Que me ha flipado De verdad No voy a negarlo Me ha flipado Por fin un Genin Por fin un Genin Lo echaba de menos Lo necesitaba Los artes son una completa locura Tendréis análisis de este personaje Sea una mierda o no lo sea Seguramente sea bastante decente Pero bueno Da igual Porque no hay Super Impact Donde jugarlo Estos personajes son fuertes en los Super Impacts Y si no hay Super Impact Pues es como... Vale, pues es un personaje que puede ser que esté fuerte Puede ser que complemente bien a tu equipo Bravery Pero si no va a venir bien para un evento en particular ¿Qué sentido tiene sumonearlo? Ah no Claro Es que si vas al Phantom Castle Te darás cuenta De que para este Phantom Castle Tener al puto Sasuke Te duplica los puntos que consigues No puedo más con este juego De nuevo Estoy hypeado Por lo que pueda llegar Como siempre De nuevo me vuelve a ilusionar El hecho de que volvamos a ver un personaje Que ya hacía tantísimo tiempo Que no veíamos Como es un Sasuke CM2 Y En su punto más importante Que es Como os mencionaba Genin Podemos volver a tener Genins El banner en sí Pues bueno No le he echado mucho ojo por encima Así que es cierto que tiene Un par de cartas que no tengo Y que me gustaría tener Que serían Bueno Tiene a Shura Que salió hace relativamente poco Punto a favor para el banner Tiene a Dominato Como Featured Y tiene a este nuevo Sasuke Que como os mencionaba Pues me flipa Y me parece una de las cartas Más bonitas De De Toda la historia del Blazing Y que encima Pues tienes añadido De que hace un montón de tiempo Que no teníamos Blazing Festivals Gente O sea Blazing Festivals Y encima Genins Así que Muy contento Enamorado Pero Yo es que ya No puedo más No puedo más Con este juego No puedo deciros otra cosa Si es que Os estaría mintiendo Os estaría mintiendo Ya está No tengo mucho más que decir Voy a tirar las perlas Que tengo aquí En la versión JP Mi cuenta principal Tiene actualmente Menos de 200 Si no recuerdo mal Y mi cuenta secundaria Tiene rodando las 1000 Así que Llegado el momento Si sale algún banner interesante Pues tiraremos algo Al igual que estoy haciendo aquí En la versión JP Con este Sasuke Básicamente para que veáis Que bueno Que el personaje está chulo Porque encima No sé por qué No puedo entrar al Al personaje como tal Cosa que me ha llamado Muchísimo la atención Nuevo personaje Y es Edominato Mira Ahora en el siguiente multi El Sasuke Y sería el El multi O sea Lo perfecto que me gustaría Tener en mi cuenta No sé si tiraré en mi cuenta Este banner Porque bueno Es que Si encima Si encima que tiras A un banner de Blazing Festival No vas a poder farmear Un super impact Más cómodo con él Me parece La estafa más grande Que os podéis echar a la cara Pero bueno No sé Bastante X de todo Vamos con el Multi 3 Rate up de Sasuke Vamos allá No sé si los rates Están aumentados Porque estamos viendo Por ahí Un número Diciendo al que estamos Acostumbrados Por lo menos yo Vamos a ver Y por qué estoy tirando Multi Porque Si no ¿Qué hago? ¿Qué os cuento? ¿Qué os digo? En un vídeo de novedades De Japón Si ha salido un personaje nuevo Ya está El resto Nada Absolutamente nada Eventos reciclados Lo de siempre Nada nuevo Desde hace semanas Tengo que hacer algo Gente Tengo que hacer algo Rate up Que podremos aprovechar Tenemos aquí un doradito Vamos a ver si hay suerte Chugo Nada Lo voy a tirar todo Me da igual Así por lo menos Os divertís un rato Gente Si hacíais un montón de tiempo Que no teníais contenido de Blazing Disculpadme que esté así Alicaído Esa palabra es Muy bonita Disculpadme De verdad Pero es que no puedo No puedo mostrarme hypeado Incluso con Con lo que me ha hecho Con la ilusión que me ha hecho Esta noticia Lo prometo Me ha hecho mucha mucha ilusión Y aún así Es que no puedo Mostrarme hypeado Aquí tenemos el garantizado Edo Madara Pero es que no puedo Mostrarme hypeado No lo puedo evitar No puedo evitar Estar triste Me da rabia Me da rabia esto Me da mucha rabia Y no lo puedo cambiar Así que Nada Intentaré que Para el análisis De Sasuke No estar tan Tan cabreado Tan cabreado Pero bueno Vamos con Uh Tres doraditos Vamos a ver si algunos Sasuke va Si me sale Sasuke Me voy un poquito más contento Va Damelo Ahí está Pum Ahí está Que bonito es gente De verdad Que auténtica Locura De carta Que auténtica Locura De carta Que preciosidad Y aquí tenemos Y aquí tenemos Pedazo de multitud Pedazo De multis Se acaba de marcar Esta cuenta Bueno gente Me despido por aquí De nuevo Tendréis el análisis De Sasuke No sé si me daré prisa Por subirlo Porque me da totalmente igual Y imagino que os dará Totalmente igual Obviamente la mayoría De vosotros que juguéis Jugaréis en la versión Global Así que tampoco Os surgirá en exceso Pero sigo diciendo Que era una noticia Que me había ilusionado Muchísimo Y que cuando he visto Como acababa Pues Se me ha ido todo Por los suelos Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Seguiréis teniendo aquí Actualidad Y noticias Sobre Naruto Blazing Siempre y cuando Pues bueno Sigan trayendo novedades Y vamos a ver si Si la semana que viene Si que tenemos Algo nuevo que hacer De nuevo Otra semana Sin prácticamente abrir el juego Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!